ya estamos de regreso y pues como les decía los reportajes de panorama que realmente uno ve tremendos destapes que se han hecho el fin de semana y ustedes creen que ven la portada de esta prensa mermelé de esta prensa que recibe pues dinero vía publicidad estatal algún algún alguna portada casi nada al por ahí alguna sacaban cositas pequeñas sobre los 16 millones de oyantinadín pero no solamente un segundo reportaje lo que ha sacado realmente es que todo lo que ha hecho ceballos el primer ministro desde que fue congresista en beneficio de odio y son muchísimas cosas no son pocas cosas quizás una de las últimas es haber autorizado la venta de charla hidroeléctrica es la que debió quedar porque tienen dinero que pagar al país de estas empresas corruptas sin embargo autorizó esta venta y esa venta no solamente la autorización sino que luego de vender supuestamente nos quedamos con una cantidad de dinero como retención y luego el procurador que depende del ministerio del ministerio de justicia justo donde estaba ceballos autorizó que se le devuelvan se le devolvieron los 424 millones que estaban resguardados para temas de reparación civil y antes de todo esto el procurador mientras era ministro la negocio este acuerdo en el pasto como desde la reparación una reparación que supuestamente la tiene que primero era ridícula 600 y tantos millones cuando nos han nos ha levantado el país en peso y solía no solamente no sino que había que pagarle en 15 años en cómodas cuotas como le dije en el momento más facilidad que crédito mi vivienda o sea y este reportaje es muy importante porque detalla todas las acciones que le van a bajar va a llevar responsabilidad yo creo que es penal en algún momento no solamente político por eso quizás debe ser el temor de del primer ministro ceballos del nuevo congreso con el nuevo congreso cuando esté instalado el nuevo congreso el gabinete se va a tener que ir a pedir el voto de confianza y ya he escuchado algunas de las bancadas algunos de los miembros de las bancadas políticas que se van a instalar luego luego de la fundamentación que no estarían muy dispuestos a crear el voto confianza con lo cual ese gabinete podría sucumbir en primera o sea llega al congreso y de repente no tiene voto de confianza y se va y en ese caso estaríamos regresando a la figura anterior no sería la primera vez que se no se da voto de confianza a un gabinete que sería totalmente lógico como es un gabinete inconstitucional amparado de manera inconstitucional por un tribunal constitucional que dio resoluciones de naturaleza totalmente política totalmente alejada del texto constitucional en consecuencia este gabinete no debería tener bajo ningún aspecto un voto de confianza de parte del congreso si estos nuevos congresistas respetan la institucionalidad y el orden democrático en el país jamás deberían otorgarle voto de confianza a un consejo de ministros que ha estado haciendo funciones durante este periodo de facto del gobierno durante este periodo han hecho lo que han querido vía de urgencia transgrediendo la constitución a diestra y siniestra la persecución política ha continuado darle el voto de confianza a ceballos de su gabinete es realmente no tener sangre en la cara no tener el niño respeto hacia la dignidad de la democracia y el país no no corresponde porque yo creo que el presidente de sacar cuatro ministros porque este este para ajuste que se armó con el tema de odio me parece que lo que debió hacer es una vez hacer un cambio de gabinete dice que el temor era que como no había tenido voto de confianza luego iban a decir que todos los detalles que se dieron durante este gabinete no te eran nulos porque no había tenido voto de confianza y por tanto se caía cosa que podría haber rescatado el 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 congreso por esto tiene informes de algunos decretos de urgencia que lo considera válido y los que no podría haberlos reformado el nuevo congreso inmediatamente se instale o modificado o darle a una forma legal al tema y no es tan cierto me parece que perdió una gran oportunidad bizcarra de hacer un cambio total en este gabinete para acudir al nuevo congreso con un nuevo gabinete a pedir un voto de confianza y no arriesgarse hoy día a llevar un gabinete golpista a que le haga a que nuevos congresistas se tapen los ojos se tapen la nariz y le den el voto de confianza eso no corresponde eso no corresponde un poco más de dignidad a estas nuevas bancadas que van a instalar no se les vaya ocurrido por la voto de confianza se vaya sería un acto tan deleznable como la resolución que emitió el tribunal constitucional o el decreto supremo con el cual se le designó al nuevo presidente del consejo de ministros toman temas totalmente inconstitucionales que rompen el sistema democrático en el país entonces me parece que tema de ceballos que es como decía bastante bastante delicado y el tema de la parentela del presidente también está en problemas les mencioné en un momento que había un problema en con un pariente de vizcarra y supuestamente a través de la empresa habría alfilado maquinaria fantasma maquinaria que nunca llegó bueno pues inició una investigación y no es solamente eso sino que acaba de revelarse que un bmb que estaban a nombre de la sobrina le fue regalado por su padre a un alcalde que es el alcalde que ha sido denunciado por actos de corrupción es decir no estamos solamente frente a la presencia de actos vinculados a temas de alquiler de maquinaria fantasma contratos cicticios nunca se vio se alquiler de maquinaria sino que además estamos ante este acto de soborno a través de este bmb que inclusive el alcalde habría viajado hasta mojegua para recoger el bmb que era de la sobrina del mar de vizcarra que se lo había entregado es decir los actos de corrupción vinculados a los familias del presidente y a las empresas son muy graves y en este caso se citó a los parientes de vizcarra se citó a la sobrina que era la dueña del bmb y no ha asistido no ha asistido y está vinculado al tema que y en medicar estamos hablando de tarna y de un tema pues es que sencillamente ya ya no hay forma de tapar yo creo que el tema es muy delicado no solamente para vizcarra sino para la familia de vizcarra y otra vez hemos visto pues esta mataola de encuestas no salió hoy sos a repartir pues como volante chicha de fiesta chicha sus este sus resultados de encuestas de encuestas que realmente no se dan cuenta me parece que el nivel de credibilidad de las encuestas está en cero miren ustedes normal lo que señalaron las encuestas de los resultados electorales y luego miren los resultados reales totalmente alejados de la realidad donde estaban las encuestas ahora realmente su credibilidad está más baja que el pb y el pp llegó a uno y tanto en diciembre por ahí debe ir su credibilidad así que no no se la tomen tan tan en serio esas encuestas que siguen dando vueltas por ahí no otro tema que también ya ha salido a anunciarse es que ya se lleva a cabo pues las entregas de credenciales porque ni bien el presidente dijo para cuando le dijo al jurado para cuando los resultados electorales inmediatamente cual públicos salieron al nieto ya tenemos listo los resultados y me y ahora ya están entregando credenciales claro que el presidente necesita pues una nueva piñata para golpear como las encuestas se le caen como le están dando duro con los actos de corrupción en el entorno está saliendo por todos lados está buscando un nuevo congreso una nueva piñata para salir a golpear y por eso es que saque estas encuestas dice que esté en 50 60 popular ya no sé dónde harán la encuesta en palacio gobierno en su casa ni siquiera en palacio creo realmente ni siquiera en palacio la dan en su casa o dentro de la encuesta ahora cocinarán hay algunas cifras como decían aquí ya se podrá en el ida y no por el hecho es que ya se confirmó que para el viernes 28 de febrero a las 10 de la mañana se va a llevar a cabo la entrega de credenciales de los nuevos congresistas siempre estas entregas se han hecho en el local del jurado y entonces sentaban y van llamando y les quedan entregando las credenciales a los bonitas elegidos en algún caso algunos no iban y posteriormente iban a reconocer credencial pues esta vez circo para el pueblo han dicho que la entrega se va a hacer en el museo de la nación o sea todo un espectáculo todo un circo para tenerlos todos bien bobados entregando 130 credenciales que todavía no le dan valor porque tiene que juramentar compostería ante el congreso en realidad es circo más cinco encuestas y ahora la entrega de credenciales con este ya no se hace en el jurado sino que las hacen con todas las cámaras de todas las de todos los canales supongo de esos que mermelean ahí en el museo de la nación tratando de distraer a la gente y hacer un poco que olviden todo esto que ha venido ocurriendo en torno al tema obre y a la demanda de arbitraje que nos ha planteado y que costó la cabeza cuatro ministros y un procurador y que lo están tratando de tapar no debemos olvidar lo que ha ocurrido ha ocurrido una cosa muy grave el presidente dice que no es una crisis y eso no es una crisis por qué cosa es una crisis no se te va a un medio gabinete puede volar su primer ministro vuelve el procurador de la bajada y dice que no hay crisis nos demandan por mil quinientos millones de dólares y no hay crisis no sé dónde está bien el presidente no donde se tiene que preguntar dónde vive se hicieron un departamentito en palacio donde vive sabemos que no puede salir del país porque no tiene reemplazo se muere el miedo de que me eche se queda reemplazo pero si vamos a otra cosa como te seguimos comentando y